Lumen El Salvador le invitan a una mañana de oración y desayuno católico acompañados del carisma del Padre Pedro Madrid y el Ministerio Trigo, con el tema Acércate a Jesús, fuente de misericordia, el sábado 12 de marzo a las 7 de la mañana en el Hotel Real Intercontinental Ofrenda 10 dólares, incluye desayuno, tarjetas a la venta en librerías católicas, oficina de Lumen y el día del evento Información al teléfono 2260 1583 Agradecimiento hay en mi corazón